Pareja como dicen por allá, huya huya, que cada quien agarre la suya Nos vamos con la siguiente selección, la siguiente melodía lleva por un hombre rezado Esa es la trama de Victoria, pero con sabor a violencia Una vez de madrugada ve en el barrio, una gaza, un tengo raro Y si viene con cuidado, vuelve cerca, ni con la réplica, se queda mirando Ella no puede comar, me tiene prendido las cuatro velas, una reina, empezando el cantor La cabeza aportaba como una rila de escena grabada, y las fumas diseñaba el sanguón Y una le preguntaba, y otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, y otra le contestaba, sí Animada, bendita, sincrona, ni pasándole, quiere, no tenga miedo, con otras nubes Están muy lejos, si tiene naves, que ha repetido, venga a mi pies Que está bajando, no siga plata, que la traiga para la casa Siga que siga, pero hay una amiga, rega por él, y nada le digas Amén Y no, no puede comar, me tiene prendido las cuatro velas, una reina, empezando el cantor Y no, no puede comar, me tiene prendido las cuatro velas, una reina, empezando el cantor Y no, no puede comar, me tiene prendido las cuatro velas, una reina, empezando el cantor Y una le preguntaba, y otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, y otra le contestaba, sí Animada, bendita, sincrona, ni pasándole, quiere, no tenga miedo, con otras nubes Están muy lejos, sin naves, que ha repetido, venga a mi pies Que está bajando, no siga plata, que la traiga para la casa Así que a mí, sigue a prueba y amiga, rega por él, y nada le digas Amén 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 ¡Gracias! 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 mi compadre mi compadre solo solo échale todos los balances a mi compadre vamos los balances a mi compadre vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!